grabando Hola, qué tal amigos estamos en un taller de pintura y vamos a explicar un poco lo que es el trabajo que elabora mi amigo Camino que está con la cámara en este mismo taller aún así voy a al final meter dos conceptos que van a ser aplicables a mi dibujo siempre que vengo a ver a Camino lo veo trabajando de forma muy tenaz con su paleta de colores ahí sí Camino señala un poco aquí vemos una gran mancha, muy difuminada con muchos matices el juego de muñecas que tiene Camino y que es muy especial cuando utiliza lo que es un gran formato y bueno, este es el primer punto así que me voy a sentar y voy a hablar sobre mi dibujo amigos, vamos allá bueno, pues aquí tenemos a Nosferatu es un personaje muy antiguo de la referencia en pueblos de Slovakia o sea, en pueblos del este y para mí este dibujo representa lo que es la unión entre los poderes ocultos y la humanidad entonces el segundo concepto es más o menos tener cuidado puede sonar muy simple pero tener cuidado con los poderes que os rodean así que sin más Even Angel pues manda un beso y un saludo hasta luego ¡Gracias!